Música Ser un ingeniero agroindustrial de la Universidad de San Buenaventura, Cali es hacer parte del desarrollo del país y de nuestra región generando valor agregado a las materias primas de origen agrícola, pecuario, forestal y pesquero a partir de la investigación e innovación en diseño de procesos y productos para bionegocios del sector alimentario y no alimentario. Música Desde nuestra formación profesional nos articulamos con empresas agroindustriales de la región con propuestas de solución a problemas reales de ingeniería a través del diseño de productos y procesos agroindustriales. Una vez egresamos nos podemos vincular a empresas del sector cárnico, lácteo, hortifrutícola, cerealista, panificación, bebidas y licores, confitería, suplementación animal y en el sector azucarero. También en el sector farmacéutico, cosméticos, de biocombustibles, abonos orgánicos, papelero, curtiembres, laboratorios de control de calidad, centros de investigación y en el sector público. Música 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 Música